En Cruz Azul siguen las turbulencias y es que a pesar de que poco a poco recomponen el camino, hay algunos inconvenientes que los está deteniendo para dominar en el torneo. Milton Caraglio, delantero de Cruz Azul, reveló sin pelos en la lengua para la cadena y espían que dentro del club celeste existen personas que buscan hacerle mal al equipo y esperan que pierdan y hablan mal de él. A esto le agregó que el ambiente en la Noria está muy tenso, pues sin importar las recientes victorias no están contentos con lo que han conseguido en esta clausura 2019. El atacante argentino reconoció que sin importar los resultados, las críticas siempre han existido en la máquina, destacando lo ocurrido en la temporada anterior, por lo que se están acostumbrando, aunque el enemigo está en casa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.